Ustedes, ah, aquí está el mundo padre, ah. Así que, bueno, como se nos enfermó Jairito, ya está de vuelta, así que ahora tenemos que esperar un mes más que se recupere nuestro tiempo, a ver, lo vamos a poder seguir. ¿Están de acuerdo? Sí, vamos. Seguimos y todos tenemos derecho. Después me refrio yo, ah. Ya, seguimos. Vamos a tomar vacaciones largas este año. Ok, tremendo y querido, saludos a nuestro amigo Bicho, al paparazzi, que nos sigue día a día, compadre. Y ya nomás, siguen la fiesta, siguen el sabor, rumbo, rumbo, rumbo a la amanecer, compadre, ¿cómo dice? ¡Vamos, vamos a la fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Desde el Estado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Policen! ¡Oh, sí! ¡Puede, eh, 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 eh! ¡Puede, eh, 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 eh! ¡No le aflojo, el Génito! ¡No le aflojo! ¡Policen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la ciudad. Arriba, todos arriba. Arriba, todos arriba. Arriba, los brazos arriba, las bandas arriba, los brazos arriba. Arriba, arriba. Arriba, todos atentos. Arriba, todos atentos. Arriba, todos atentos. Arriba, todos atentos. Se le grito, grito, grito. Pues bien. Ay, 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 ay. Nos vemos, amigo mío. Uy, su tremenda abrazo me lo deja. El amigo bello, compadre, su espía. Se lo llevan, se lo llevan. Uno más de los banderos, ¿ok? Baila bien, ¿cómo se dice? Baila, bandolero. Toma el de cuida. Toma el de cuida. Te encargo, te encargo la vida. ¡Ajá! ¡Eh, ja, ja! ¡Pérale! ¡Vamos, Kevin! Estamos con el de cuida. ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias.